Bueno, decime hola hola. Hola hola. Estamos en 3, 2, 1, amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Hoy una jornada al aire libre una vez más. Les voy a contar una pequeña historia muy rápida porque tampoco quiero que perdamos demasiado tiempo en esta intro. Hace más o menos un mes, mes y medio, hicimos una entrevista con María José Vázquez. Ahora se va a presentar y va a contar quién es. El tema es que hicimos ahí un ensayo y la sacamos en vivo. Oh curiosidad, la entrevista fue volteada en cuestión de 3, 4 días con estos sensores. El famoso censorship que te dice que estás infringiendo normas comunitarias. ¿Cómo llegamos a esto? Después de hacer una entrevista en la que prácticamente se habló de economía, se habló de feminismo, se habló de la situación en Argentina respecto a la llegada del gobierno de los hermanos Milley y el desmantelamiento de todas las políticas de cuidado y una manifiesta obscenidad cotidiana contra las trabajadoras, los trabajadores, los más humildes. Bueno, eso cómo infringe las reglas de YouTube y las reglas de Facebook, no lo entendimos. Lo cierto es que el programa se cayó. Quedó el archivo pero no se puede subir. Cada vez que lo subís vuelve a suceder. Entonces vamos a redoblar la apuesta, vamos a hacer la entrevista, a ver si lo vuelven a bajar. Pero esta vez le vamos a hacer unos backups como para que quede circulando porque la verdad que el material era muy rico, tenía un montón de datos, sobre todo ahora que apareció lo del INDEC. Estamos grabando ahora desde que apareció otro informe sobre cómo ha crecido la pobreza en Argentina. Así que quería hacerles esa pequeña intro, ahora sí. ¡Gracias! ¡Gracias! María José, bueno, gracias. ¿Cómo te presentarías ahora para los que no vieron nada? Para los que no vieron nada, qué raro que es todo esto. Bueno, soy María José Vázquez, era la coordinadora del programa Acercar Derechos del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que nos ocupábamos, digamos, de acompañar a mujeres y diversidades en situación de violencia por motivos de género. Bueno, esa era mi función específica hasta no hace mucho tiempo atrás porque quedamos en un limbo que... Eso sigue, ¿no? Eso sigue, estamos en un limbo que termina mañana, 30 de septiembre. Así que por fin termina porque digo, porque ya es una cosa que uno ya no quiere saber más nada, o sea, no estamos podiendo hacer nada en realidad, pero bueno, ya está, ya nos cortaron los teléfonos, ya nos dieron de baja virtualmente. Es como que lo apagaron. Cerraron el programa de a poquito. No es que echaron gente y reemplazaron. No, 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 no. Lo fueron echando de a poco, lo fueron vaciando y inexplicablemente, sin un criterio, que uno pudiera decir, bueno, va a pasar esto, no. Nada. Nos estuvieron paseando, primero nos pasaron al Ministerio de Capital Humano, y allá por mayo nos pasaron al Ministerio de Justicia. Y ahora tenemos que estamos trabajando desde el mes de fines de... Sí, mediados de junio creo que fue que ya efectivamente se hizo el traspaso a justicia, entonces el contrato que finalizó el anterior, el 30 de junio, se renovó en el Ministerio de Justicia. Pero estamos a 29 de diciembre y todavía no lo firmamos. Hace tres meses que estamos trabajando, perdón, al 30 de septiembre. No, digo, porque tuvimos tantos cambios con los programas, digo, ya veo que piensan que lo estamos haciendo en diciembre. No, no, no. 29 de septiembre... Hoy es 29 de mañana. Y no te llegó de que lo iban a renovar, nada. No, nada. Así que, nada, ya está. O sea, nosotros ya nos vamos por despedidas, tampoco creemos que nos vayan a pagar estos tres meses que estuvimos trabajando, pero no íbamos a dejar de trabajar. ¿Eso amerita una acción judicial? ¿Eso lo están evaluando? Sí, eso se está trabajando con los gremios y demás, pero la verdad es que con poca expectativa, ¿no? Como siempre, porque hacer un juicio laboral al Estado es patear la pelota para adelante. Entonces te dicen que sí, después lo cobras en 10 años y es todo un desgaste de recursos y de energía que quizá... A mí, por lo menos, no soy partícipe de hacerle un juicio al Estado, digamos. La pagamos entre todos, eso no es el caso. Entonces, no. Está bueno que vuelvan las políticas. Claro, en algún punto ya lo ven casi como un alivio, o sea, como que termine esto. Sí, no sé si alivio, pero... Digo con el desgaste, ¿no? O sí, en realidad sí, porque es un desgaste mental, es una frustración muy grande porque no tenemos recursos. Entonces, ponerle a las profesionales de los equipos técnicos que eran abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas, las echaron a todas. Entonces, quedamos muy pocas en algunas provincias nada más. Antes había equipos en todas las provincias, había 59 equipos en todo el país. De estos escritivos interdisciplinarios, de tres profesionales y una coordinadora por provincia. Había compañeras administrativas. Y si bien no teníamos una cantidad enorme de recursos, teníamos como para poder ofrecer herramientas, ¿no? Teníamos viáticos y nos teníamos que desplazar, por ejemplo, si teníamos que ir a atender una situación en Loncopue, podíamos hacerlo, digamos. Ahora, el otro programa que teníamos que dar de ayuda económica, que era el acompañar, también se cortó, se dejó de pagar, de buenas a primeras. Con las, nos habías contado, bueno, yo lo tengo que reiterar, las que seguían a las chicas, a las mujeres que no tenían dónde ir en el momento de que se iban de la casa. Les podía servir para eso, no era necesario, no era excluyente, no era necesaria una denuncia judicial al respecto. La idea era darle un soporte económico durante seis meses, desde un salario mínimo, vital y móvil, y acompañamiento psicosocial, al mismo tiempo, justamente como para que ese dinero le pueda servir en su estrategia de independencia, de autosuficiencia. Eso se desmanteló. Eso se desmanteló también. Dicen todo el tiempo que lo van a volver a lanzar, pero ahora dijeron, bueno, que de hecho salió un decreto con la modificación del programa Acompañar, que en vez de seis meses lo reduce a tres. Y ya no me acuerdo qué otra modificación le pusieron. Ah, y ahora exigen una denuncia judicial, en el ámbito judicial, para poder dar ingreso al programa. Que eso nosotros no lo pedíamos. Nos parece como que es una violencia más. Claro, eso es para ralentizar la entrada, o sea, no decirlo eliminamos, pero es cada vez más inaccesible. Es que de hecho tampoco se puso en práctica, salió el decreto, ponerle como un mes y algo, y nunca nos bajaron una línea de cómo ponerlo en práctica, ni dar ingreso, ni nada, y de hecho nadie lo está cobrando. Hay rumores que parece que el ingreso va a ser a través de ANSES. No sé, antes había convenios con las provincias, con los municipios, que tenían unidades de ingreso para el programa Acompañar, poniendo justamente el equipo interdisciplinario a disposición del acompañamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!